Hoy día voy a descansar tranquilo porque normalmente cada día tengo que dar cientos de batallas, tomar decisiones y muchas veces el día termina con un nubarrón y otros días el día termina con un cielo claro donde se ven los astros, se ven las estrellas, se ve la luna y uno puede dormir tranquilo. Hay otras veces en que uno duerme con la tensión de los problemas y no sabemos qué va a pasar al día siguiente. A veces el tiempo ayuda a madurar más la solución del problema y ese es el día a día de un gobernante que tiene que tomar cada día decisiones, a veces duras, otras pragmáticas, otras en base a un concepto ideológico y en ese conjunto de decisiones me apoyo en los ministros, me apoyo en asesores, me apoyo en las personas que me ayudan a ver con otra perspectiva las cosas. Y digo que hoy día me puedo acostar tranquilo porque este es un galardón que me compensa todos los sabores y sinsabores del día. El ISO 9001 que nos permite hoy día tener el programa público, programa social, primero en América Latina con esta categoría. Y en realidad si somos honestos, Abelino, Raúl, Jaime y todos los que están acá, son pocos los programas sociales de carácter inclusivo, de inclusión social en el tema de becas de estudio. Normalmente los programas con los que se cuenta en la región son becas en base a méritos, pero sin tomar en cuenta la condición social del postulante. Nosotros tenemos un programa meritocrático también, programas de esa naturaleza, pero nos faltaba la base de todo el sistema nacional de becas que hemos creado en este gobierno porque antes no había un sistema nacional de becas. La base de este sistema es Beca 18, que es justamente el programa inclusivo por excelencia, en el cual nos hemos focalizado en cada provincia del país que tenga beneficiarios. Y ya pasamos de largo a las provincias, ahora nos hemos focalizado en los distritos, que cada distrito del país tenga beneficiarios. Y ahora también ya estamos viendo los centros poblados y las comunidades que tengan beneficiarios, que hayan chicos y chicas beneficiarios de beca, de beca 18. Porque el Perú en su historia siempre ha apostado a los recursos naturales. Hoy día queremos cambiar eso y queremos apostar más que en los recursos naturales, en el capital humano. En que estos muchachos pueden sacar al país adelante. No necesariamente lo conducirá a los destinos del país la gente que ha podido, gracias a la finca, gracias a la billetera de la familia, poder haber tenido una educación de primera calidad desde el principio. Los destinos del país también podrán ser conducidos por los chicos y chicas que vienen del interior del país. Esa es la mejor manera de derrotar la desigualdad y la pobreza. Y es la mejor manera de mostrarnos como un país con dignidad, como un país, como una sociedad donde no sólo practicamos la libertad, que como en toda América Latina, la exaltamos en nuestros himnos patrios. Porque ese es el primer paso para ser repúblicas. Hoy día es la igualdad lo que necesitamos conquistar. Y para conquistar la igualdad, empecemos por la educación y por la salud. Por eso decidimos crear este programa de beca 18, beca excelencia, beca presidente de la república. Después hemos visto la necesidad de crear beca licenciados, esos muchachos que están haciendo su servicio militar, que vayan a un tecnológico superior después de su servicio militar. Y para el próximo año lo vamos a variar. Los chicos y chicas que quieran ir al servicio militar y que tengan 16, 17 años, y que por su edad no puedan hacer el servicio militar, se inscriben y los mandamos a estudiar primero, hacen su carrera de 2 o 3 años, y de ahí los llevamos a que hagan su servicio militar. De tal manera que todos puedan realizar el sueño de ser algo en la vida. Y también no nos hemos quedado tranquilos, porque estuvimos bien, estábamos viendo algunas cosas y salió la idea, y por qué no creamos también beca deporte, beca arte. Así que me parece que lo llamamos a Pancho Bosa, que está acá a eso de la una de la mañana, y lo trajimos y nos pusimos de acuerdo con Raúl Mas, para ver, y por qué no armamos este tema de beca arte y beca deporte. Y ya, ya lo hemos armado, hemos hecho una modificatoria en la ley, gracias a algunos parlamentarios que están por allá, que los veo, y a Leonidas que está acá. Entonces, les agradezco, ahí está Josué, está Teo, Teófilo, y por ahí está Johnny, creo, ¿no? Por ahí están nuestros parlamentarios, que aparentemente por la juventud parecerían becarios, pero no son becarios, ellos son parlamentarios. Entonces, hemos decidido ampliar el programa. Entonces, de lo que empezamos de cero, hoy día tenemos más de 30 mil beneficiarios, de los cuales aproximadamente 21 mil son de beca 18. Ustedes que son de beca 18, deben valorar lo que es este certificado, porque este certificado les da una categoría a todos ustedes. Es un programa que tiene un reconocimiento a la estandarización internacional en ocho ejes, que están ahí los diplomas, los certificados de esos ocho ejes. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dormir en nuestros laureles, Raúl y Jaime, porque así como se da, también se quita, porque hay que seguir chequeando que esto siga funcionando para mantener el ISO 9001. Entonces, hay que permanentemente ir mejorando los patrones de estandarización, porque el mundo va cambiando. Necesitamos seguir avanzando. Estos certificados del ISO 9001 y otros certificados más, normalmente lo obtienen las empresas privadas. El año pasado se habrán dado algo de un millón doscientos mil aproximadamente certificados, de los cuales solamente el 0.8% lo han ganado empresas públicas, instituciones del Estado. La diferencia, el 99.2% son instituciones privadas que ganan estos certificados. Y de ese 0.8%, este es el primer programa de becas de inclusión social que tiene el carácter inclusivo, donde hemos cuidado de no maltratar nuestro programa, hacerlo eficiente, no lo hemos partidarizado, sino es para todos. Y de esa manera, ahora cuando ustedes vayan a una universidad, a un tecnológico y que vayan como beca 18, beca 18 infunde respeto. Porque saben que beca 18 ha sido un esfuerzo, no solamente de los organizadores, sino de ustedes también. Entonces, este certificado es un paso importante que nos pone como modelo a nivel de toda América Latina y probablemente a nivel mundial. Así que quiero felicitar, no solamente a Jaime y a Raúl, sino quiero felicitar a todo el equipo que está detrás de ellos, que ha venido trabajando, que viaja a las regiones, que viaja a las provincias, a los distritos, a las comunidades, y eso significa esfuerzo. Y que llevan la propaganda de beca 18, que le enseñan a los jóvenes que están entre no estudiar y cambiar su vida con una beca. Les enseñan las bondades, cómo tienen que hacerlo. Y esto nos ha permitido tener avances importantes. El promedio de notas de los estudiantes de beca 18 es superior en promedio a los estudiantes que vienen directamente a una universidad. Y esto implica que ustedes, chicos, se están esforzando. El promedio de asistencia a clases de los chicos y chicas que están en el programa de beca 18 es superior al promedio de asistencia del alumnado normal. Quiere decir que ustedes nos dan a nosotros la respuesta a este gran esfuerzo. Son millones de soles que estamos invirtiendo en la capacitación de ustedes. Tradicionalmente, tradicionalmente, antes, los gobernantes preferían poner un puente, poner un pedazo de carretera que invertir en la educación, porque eso da más votos. Un puente da más votos en un pueblo. Pero acá no se trata de votos, se trata de vida. Se trata de la vida del país que necesitamos levantarla, que necesitamos seguir avanzando y darle sostenibilidad. Y ustedes son los que van a darle sostenibilidad. Y esto parte de un principio común. Lo que piensa un padre y una madre de familia que saben, ellos saben, que pueden hacer ideología, discurso, lo que quieran, siempre y cuando aseguren la educación, la alimentación, la salud de nuestros hijos. Con eso no se juega. Con eso no se hace ideología. Con eso solo se hace trabajo y más trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo con ustedes. Que este esfuerzo valga la pena. Que este sacrificio de inyectar a la educación de ustedes cientos de millones, cientos de millones de soles que estamos invirtiendo en ustedes, valga la pena. Porque esto no se ha hecho jamás en la historia de la República peruana, jamás se ha hecho. Porque la educación era un instrumento de diferenciación, de exclusión y no de integración. Así se construyó la República. Por eso que tenemos un Estado centralista y no tenemos un Estado que ha debido coberturar todo el territorio nacional. Hoy día no podemos invisibilizar a los jóvenes del interior del país, de las comunidades nativas. Hoy día tenemos que integrarlos y no podemos mirar el futuro con optimismo. La modernidad que digan que el Perú es la estrella por su manejo macroeconómico, porque lidera el crecimiento económico en la región. Eso no nos sirve de nada o nos sirve de muy poco si no podemos distribuir ese dinero, esos recursos en ustedes. Allí es donde yo hago ideología en cómo distribuyo la renta. Y yo pienso, como todo el gobierno, que lo que tenemos que hacer es distribuirle en cosas que valgan la pena y ese es el capital humano y esos son ustedes. Por eso es que existe hoy día el programa de PRONAVEC, el Sistema Nacional de Becas, Beca 18 y todo el conjunto de becas que vamos creando. Todo con pulcritud y todo para que estos programas perduren en el tiempo. Así que muchachos, les agradezco a todos ustedes, a través de ustedes un fuerte abrazo a sus padres y madres que probablemente los extrañen en su tierra y que este esfuerzo, vuelvo a repetir, valga la pena y eso se va a ver en los resultados cuando ustedes sean profesionales y puedan mejorar las condiciones de vida de sus localidades, el entorno familiar y la vida de ustedes mismos y la de sus futuros hijos. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien esta tarde ha recibido en sus propias manos la certificación ISO 9001. Seguidamente se procede